Música Habíamos reportado la semana anterior la muerte de dos jóvenes ahogados por la creciente súbita de un río En esta ocasión nuevamente un joven pierde la vida por ahogamiento También nos reporta Bomberos Cundinamarca un accidente donde varias personas resultaron lesionadas El pasado domingo en el kilómetro 6 más 500 vía asalto de Tequendama, vereda San Francisco, Soacha Se presentó un accidente de tránsito por volcamiento lateral de un bus de servicio público Se presentó un total de 10 personas lesionadas valoradas en la zona y trasladadas por ambulancia A centros médicos de Soacha, San Luis y Yaguas Así fue el reporte por parte de Bomberos Mi capitán, buenas noches, reporto acá en el sector 10 lesionados trasladados por ambulancia de Soacha A la hora hacia Clínica San Luis No se encuentra ningún paciente atrapado en el lugar Bomberos Oficiales Soacha y Bomberos San Antonio Y el día lunes en la mañana se atendió un llamado por persona ahogada en el sector de la bocatoma en Bagasal Al llegar al lugar se encuentra una persona realizando maniobra de reanimación Se procede a relevar continuando con RCP Al llegar el personal de ambulancia valoran y determinan que la persona no tiene signos vitales Posteriormente fue recogida por la SIGI Capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca El día de hoy, en horas de la mañana, el cuerpo de bomberos del municipio de Villeta Recibe el reporte por parte de la comunidad sobre un joven de aproximadamente 23 años El cual se encontraba ahogándose en el sector de Bagasal, exactamente en la bocatoma Al llegar al lugar se encuentra ya esta persona que había sido rescatada por otra Y se inicia el proceso de reanimación por RCP De igual forma, al llegar la ambulancia se hace la valoración de la paciente La cual infortunadamente fallece en el sitio En este momento estamos el personal de socorristas esperando ya al personal de la SIGIN Para iniciar con el respectivo levantamiento del cuerpo Y la crisis migratoria continúa Va a haber una asamblea en Medellín con la OEA Y nos dicen que ya estamos al límite de recibir los migrantes venezolanos Según la OEA, Colombia está llegando al límite en recepción de venezolanos La crisis de Venezuela, la situación en Nicaragua, la crisis migratoria y la situación de derechos humanos en Colombia Son algunos de los temas que se abordarán en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA Que se realizará en Medellín del 26 al 28 de junio De estos, el asunto venezolano es el más conyuntural para la región Según Luis Almagro, secretario general de la OEA Por las implicaciones no solo en este país, sino en el resto de naciones que están recibiendo a los migrantes Almagro dialogó con el diario El Tiempo sobre los retos de la OEA Para mitigar la crisis, las estrategias planteadas y las consecuencias en caso de que empeore la situación del país vecino Absolutamente no solo en el continente, sino en el mundo Por la profunda crisis humanitaria que sufre el país, estamos preocupados Que ha afectado a millones de personas debido a esto El avasallamiento de las instituciones No hay Estado de Derecho La afectación a la libertad y a las libertades fundamentales del pueblo venezolano La desnutrición de 280.000 niños Los enfermos que mueren en hospitales ante la imposibilidad de recibir un tratamiento médico o medicinas Los presos políticos y las ejecuciones extrajudiciales Esto le está costando a todo el hemisferio Pero el precio más caro lo sigue pagando el pueblo venezolano Lo peor sería repetir la estrategia de hace tres años Que fue tratar de normalizar el horror que se vivió bajo el régimen de Maduro Eso costó miles de vidas, miles de presos políticos, miles de torturados y millones de afectados Lo que tenemos que hacer es no atacar los efectos sino las causas originarias de esta crisis Y esas causas son la dictadura madurista Dice el director de la OEA También manifiesta que a Chile y Perú los afecta mucho Y va a tener consecuencias para el país Colombia y todos los países de la región se ven afectados Aunque lo han hecho con compromiso Están llegando a un límite en cuanto a número de venezolanos que pueden recibir Si este proceso de crisis mantiene el ritmo que lleva hasta ahora Tendremos que buscar soluciones más profundas y globales Estimo que tendremos que pensar en darles el estatus de refugiados Especialmente en las fronteras Y pasar a una siguiente fase en la que el tema tendría que ser atendido de otra manera Mientras no resolvamos las causas que están generando la crisis Que es la dictadura Tendremos que seguir asumiendo la responsabilidad De la situación humanitaria y la crisis migratoria Agregó Los dejo con el pronóstico del tiempo Para el día de mañana en Fusagasugá Cortesía de Canal Clima Preview Preview